Revelación Vivo sentir Será una ilusión Oh, dulce verdad La noche profetizó Un vaticinio feroz Destino singular Acabará el temor Luz de esperanza Llegará 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 Paz, de su dolor nacerán, fuerza y vocación, nuestro futuro, sus manos marcarán. Caupolicán, tu fuerza colosal, un galvanino de mano brutal. Campe el entano, el triunfo liberarás, oh, mi estrado, audacia inspirarás. Un héroe despertó, el espíritu del sol, rayos brillantes dará, que las desconvertirá, hijos de todos estarán, nunca temer a morir, buscarán recuperar nuestra hecha de libertad. Gracias.